¡Órale Siete! ¡Cántale Bonito! Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo Te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese faro de luz Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor En un sueño viviremos los dos Los dos De mi vida el anhelo Y tú serás ese faro de luz Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor En un sueño viviremos los dos Los dos Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor Siempre serás mi amor En un sueño viviremos los dos Los dos En un sueño viviremos los dos Los dos Los dos Y tú serás mi amor Y tú serás mi amor En un sueño viviremos los dos Y tú serás mi amor